En tus manos aprendí a beber agua Fui gorrión que se quedó preso en tu jaula Porque yo corté mis alas y el alpiste que me dabas Fue tan poco y sin embargo yo te amaba Fue mi canto para ti, siempre completo Sin ti no pude volar en otros cielos Pero me dejaste solo, confundido y olvidado Y otra mano me ofreció el fruto anhelado Lo que un día vuelo será Ya no vuelvo a sanitarme No tengo nada que darte Vengo al piste de calcer Vete a volar a otros cielos Y deja viento a tu jaula Tal vez tu glorión caiga Pero dale De beber Déjame encender la luz, no quiero nada Si él te hubiera sido ayer lo tomaría La primera vez que ofrecen Para que aquí yo me quede Pero sin amarte ya Que ganaría Lo que un día fue Lo que un día fue no será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte No tengo nada que darte De tu alpiste me cansé Vete a volar a otros cielos Y deja viento a tu jaula Tal vez otro río caiga Pero dale De beber Casi vuelve a ser Por él Porque son 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 Qué triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina migró Presagiando el final Qué triste luce todo sin ti Los mares de las playas se van Se tiren los colores de gris Hoy todo es soledad No sé si vuelvo a verte después No sé qué de mi vida será Sin el lucero azul de tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero saborear mi dolor No pido compasión y piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Qué triste todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Oh... 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 Hoy quiero saborear mi dolor No pido compasión ni piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Qué triste todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Me podido ayudarme a vivir Me podido ayudarme a vivir De quererte así Hasta enloquecer De rogar por ti De llorar por ti Sin poder dormir Sin poder comer Que me quedará de quererte así De quererte así Con mi alma y mi voz Hasta enloquecerá Para no nombrar Que me quedará de quererte así Tan solo mi amor Tan solo mi amor Tan solo mi amor De quererte así De quererte así Tan solo un amor Que sufre por ti Que muere por ti Tan solo mi amor Tan solo mi amor Espera Espera Aún la nave del olvido No ha partido No condenemos al naufragio Lo vivido Por nuestro ayer Por nuestro ayer Yo te lo pido Espera Aún me quedan en mis manos Primaveras Para colmarte de caricias Todas nuevas Que morirían en mis manos Si te fueras Espera un poco Un poquito más Para llevarte Mi felicidad Espero un poco Un poquito más Me moriría Si te vas Espero un poco Un poquito más Para llevarte Mi felicidad Mi felicidad Espero un poco Un poquito más Me moriría Si te vas Espera Aún me quedan alegrías Para darte Tengo mil noches De amor Que regalarte Te doy mi vida Cambio de quedarte Espera No entendería mi mañana Si te fuera Y hasta te admito Que tu amor Me lo mintiera Te adoraría Aunque tú no me quisieras Espera un poco Espera un poco Un poquito más Para llevarte Mi felicidad Mi felicidad Para llevarte Mi felicidad Espera un poco Un poco Un poquito más Me moriría Si te vas Si te vas Y hasta Un poquito más Si te vas Vuelve Hoy comprendo que te amo Estoy solo y que te extraño Vuelve Que perdones mis errores Vuelve dejando atrás nuestro pasado Vuelve Mundo Si supiera como te amo El mundo Que he perdido y he pagado En llanto Y estoy aquí Pues mi verdad Vive en ti Vivo Buscándote en las calles Como un niño Y tengo la esperanza que vendrás Pues mi verdad Vivo en ti Vuelve Hoy comprendo que te amo Estoy solo y te extraño Vuelve Que perdones mis errores Vuelve dejando atrás nuestro pasado Vuelve Mundo Mundo Si supiera como te amo El mundo He perdido y he pagado En llanto Y estoy aquí Pues mi verdad Pues mi verdad Vive en ti Vivo Buscándote en las calles Como un niño Y tengo la esperanza que vendrás Pues mi verdad Pues mi verdad Vive en ti Vivo Buscándote en las calles Como un niño Y tengo la esperanza que vendrás Pues mi verdad Pues mi verdad Vive en ti Buscándote en las calles ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.